Música 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 Esperemos que todo se haga bien No existe el miedo Música 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 Mamá Gorda Si no llego Música 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 Estamos grabando el capítulo 7 Estamos grabando unas escenas de acción Estamos en la habitación de Anatoly, el ruso Y oímos ruidos, es la policía Las escenas son súper interesantes porque nos estamos escapando Hay una persecución Música 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 Son sumamente peligrosos y pueden estar armados Música A mí la verdad es que me costó mucho, mucho, mucho trabajo porque me dan miedo las alturas Lo confieso Nos lastimos un poquito, nos golpeamos Más o menos, pero la verdad es que la adrenalina ayuda mucho en el momento de hacer las escenas Pero lo logramos, lo logramos y yo creo que va a salir súper chévere, como dicen ustedes Música Y acción Vamos Sí Vamos, hasta allá, hasta allá Música 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 Caminamos por afuera de la ventana en el borde y tenemos que cruzar hacia otra ventana Y lo hicimos con unos arneses Música 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 Todo esto gracias a una serie de profesionales que nos ayudaron Pues a que pareciera que de verdad lo estamos haciendo nosotros Contamos con unos dobles excelentes, unos chicos que de verdad son unos acrobotas Música 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 Cada capítulo va a ser muy interesante y se van a quedar así como que quieren saber que va a pasar Música Los secretos de Lucía, secretos de Lucía Música Más adelante les voy a seguir contando como nos va, besos, chao No se la vayan a perder Música 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 CC por Antarctica Films Argentina